Hola chicos y chicas, yo soy Alejandra y bienvenidos a este hermoso canal. El día de hoy estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y por eso les traigo este video que sé que les gustará, que les parecerá muy interesante y se llama las atracciones más peligrosas del mundo. Así que vamos a comenzar. Torre de Macau. En la antigua colonia portuguesa de Macau se erige la torre del centro de convenciones que con sus 338 metros de altura es lógicamente... 338 metros de altura. Es una locura. ...el punto más alto de la ciudad y además de usarse para emitir señales de radio y televisión, se emplea como mirador y como plataforma para deportes de riesgo y extremos como el puente. Desde allí, según el libro Guinness de los Récords, se realiza el salto más alto del mundo. Los amantes de los deportes extremos pueden saltar... ...qué locura lo que están haciendo esas personas. Escríbanme aquí en los comentarios si ustedes son capaces de hacer algo así. Porque yo la verdad, yo no. Al menos ustedes pueden ser un poquito más valientes que yo. Desde 233 metros. Lo más parecido a volar. También se puede hacer escalada hasta el punto más alto de la torre. O simplemente pasear. Yo no haría ni escalada ni balancearme por ahí. Paso al vacío. Chamonix. Pasa por ser la atracción a mayor altura de Europa. A 3842 metros. En plenos Alpes franceses. Se tiene acceso con el forfeit de la estación de esquí. Y es algo que no deja indiferente a ningún amante. Ya entiendo el nombre. Paso al vacío. Es una cabina de vidrio situada en la terraza superior de la Al-Ghild du Midi, que permite experimentar, con total seguridad, la sensación única de no tener nada bajo los pies, más que mil metros de vacío. ¿Mil metros? Contemplar los picos más altos de Europa Occidental y ver el glaciar Bosons. Solo hay que contemplar la inseguridad en los primeros pasos de los visitantes que se atreven a entrar en la cabina para darse cuenta de que no es apta para todos los públicos. De verdad, yo me meto una cosa de esa y ahí me da algo, ¿eh? Yo no sé cómo esa gente se da para montar. Pasarela de cristal de Chonky. Desde hace unos años en China, cuenta... Esta es muy parecida a la del Gran Cañón, pero esta es un poco más alta. Con el mirador con suelo de cristal suspendido en la nada más largo del mundo, superando al del Gran Cañón de Arizona en 5 metros. Se encuentra cerca de la megalópolis de Chonky y tiene forma de herradura. Su nombre en mandarín significa, al final de las nubes, y se encuentra colgado a más de mil metros, lo que proporciona unas vistas espectaculares de toda la zona. Si alguna vez viajas a la ciudad de Toronto en Canadá y tienes ganas de hacer algo aterrador, deberías visitar la llamada Torre Nacional de Canadá. Por tan solo 200 dólares, podrás caminar alrededor de la torre más alta de Toronto, que se encuentra a más de 400 metros de altura. En las costas de la ciudad del Cabo en Sudáfrica, si tienes el dinero y las agallas, puedes encerrarte dentro de una jaula debajo del mar y terminar a pocos metros de un gran tiburón blanco. Las barras de metal que te protegen son bastante fuertes, pero se han habido casos donde tiburones han podido romperlas. Afortunadamente, hasta la fecha no se ha reportado ningún incidente fatal relacionado con eso. Hamacas en el aire. Si no encuentras mucha diversión cuando estás despierto, deberías intentar hacer algo más arriesgado mientras duermes. Estas hamacas. Como a alguien se le va a ocurrir guindarse en una hamaca, y esa tirita que es muy delgadita, y fácilmente se puede ir al suelo, te vas tú, y literal te vas tú también. Cuelgan de un solo cable y pueden estar suspendidas a cientos de metros de altura. Además, para llegar debes caminar sobre la cuerda. Últimamente en Europa se está siendo muy popular, tanto así que en el 2014 hicieron un festival de hamacas en el Tepiana de Italia. ¿Cómo se va a volver algo tan popular sabiendo que ahí se pueden caer miles de personas y que se va a gustar su vida? Puente en volcán, en Villarrica, Chile. Solo los verdaderos valientes se atreverían a practicarla. Se trata de un salto con cuerda en caída libre en un volcán activo de Chile. Para llegar allí es necesario un helicóptero, de donde se cuelgan los intrépidos individuos para disfrutar de la adrenalina de estar a pocos metros de la ardiente lava. Estoy lleno de lo literal porque si a ti esas cuerdas se te llegan a soltar, vas cayendo de una vez en la lava. Catapulta humana en Dubái. Es una atracción única en la Tierra. Se necesita ser un experto saltador para poder acceder a ella. Los usuarios más valientes son lanzados con una catapulta. Muy peligroso porque, o sea, si cuentan con paracaídas, pero donde la persona está haciéndose así, el paracaídas no se le llegue a abrir, ahí van a quedar pasmados. Y amarrados con un paracaídas llegan a alcanzar los 90 metros de altitud, abriendo el seguro del paracaídas en el punto máximo. Mientras son disparados, adquieren una velocidad de más de 200 kilómetros por hora, y solo unos privilegiados han logrado lanzarse. Torres Orlando, en Sudáfrica. Estas dos torres de refrigeración fueron convertidas para ofrecer varias actividades excitantes, como la caída libre, el puenting o el draper. Naturalmente, el más popular es el salto bungee. Desde la cima puedes tirarte con una cuerda cayendo en una colchoneta a 100 kilómetros. Ya que ustedes me van a ver a mí montar en una cosa de esas. Espero que les haya encantado este video. Déjenme saber aquí en los comentarios cuál atracción les pareció la más peligrosa y a cuáles se subirían. No se les olvide darle un like, suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Así que nos vemos en la próxima. ¡Gracias!